Domo Bienvenidos a Domo Les traigo muchas novedades para hoy Yo soy Lara y así comienza Domo Si sentiste que no logras hacer nada bien y que mereces estar sola porque no vales la pena Es hora de que enfrentes tus pensamientos y que seas consciente de que nadie más que vos se está juzgando tan duramente Si sos de las que libran esta batalla a diario y crees que las que te rodean son mejores que vos Es hora de que te detengas y pienses seriamente El complejo de inferioridad es algo que afecta a miles de personas Está en tus manos erradicarlo de tu vida Sentirse menos El complejo de inferioridad es una idea distorsionada que se tiene de uno mismo A partir de la cual se piensa que cualquier otra persona es mejor Si bien todos tenemos puntos débiles y áreas que podrían mejorarse Quien sufre este complejo se centra en sus defectos sobreponiéndolos a la hora de evaluar sus capacidades Esto puede tener muchos impactos negativos Como no poder avanzar en la vida Lo que deriva en una permanente insatisfacción y la consecuente confinación a la soledad La buena noticia es que es posible mejorar la situación ¿Querés saber cómo? Aquí algunas ideas Deja de menospreciarte Si en tu monólogo interno se repiten afirmaciones negativas como Yo no merezco tanto O no hay nada que haga bien Es hora de que aprendas a frenarlas Hay chicas que repiten esto a las personas en forma de chiste Y de tanto decirlo se terminan convenciendo El primer paso hay que identificar cuando tenés estos pensamientos para luego tratar de dejarlos ir Hay que reemplazarlos con frases positivas como Yo soy igual a todas las demás O no importa lo que digan de mí Intentalo hasta que te convenzas Fijate en lo que sos buena Un deporte, una actividad manual o resolutiva Lo que sea Explotalo y anda ganando confianza a partir de ello Reflexioná sobre lo que opinás de vos misma Para detener el diálogo negativo Es también necesario que dejes de creer en él Analizá tus pensamientos Si te concentrás Vas a comenzar a darte cuenta De que no te estás basando en factores reales Después de todo Muchos de los puntos que suelen pesar en la autoestima Como la apariencia física El talento O la validez de los hábitos Son juzgados de forma subjetiva Por lo que nadie puede decirte que estás equivocada Lo importante es que logres sentirte bien Sin perjudicar a tu entorno No le temas a la opinión ajena Recordá que la mayoría de las personas Suelen ser inseguras Aunque sea en una medida pequeña Así que cuando te preocupe el juicio externo Ten en cuenta que lo más probable Es que los demás estén tan preocupados como vos Rodíate de personas que te hagan bien Aquellos que te critican Sin ayudarte a crecer Y sentirte mejor Deberían quedar al margen de tu vida Aunque sea hasta que te sientas fuerte Para enfrentarlos Y señalarles lo mal que te hacen con su actitud En su lugar Intenta rodearte con personas positivas Y con las que te sientas cómoda Y que no se estén fijando En lo que hacen los demás Amigate con quien sos Estar preocupada en aquello por lo que fallas O por tus imperfecciones No debe paralizarte Intenta mejorar en los puntos En los que te sentís débil Si no te gusta tu apariencia Haz ejercicios Resalta tus facciones bellas Todas tenemos varias O encontrar el estilo Que mejor te quede Trabajar para mejorar En una forma realista Sin que se convierta en una obsesión Es siempre una mejor opción Antes que quedar atrapada En sentimientos pesimistas Siempre podés superarte Tus defectos No te definen Sos una persona Que también tiene virtudes Y tenés que disfrutarlas Sin miedo Por último Busca ayuda Si ninguno de los puntos anteriores Te hace sentir mejor Y consulta con un profesional Si los pensamientos negativos Te están afectando ¡Suscríbete al canal! 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 Oh oh, la 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 light, bright moonlight Only one that I take from starlight Night, singing far into night And it's gonna be a sleepless night Light, bright moonlight Silent night, you say, you say good night Hey, just like beautiful Wednesday It's gonna be a hopeful day One day we'll zap away Bell sounds to kiss a girl It's like a dream I've dreamed of that for you For you, oh my, oh oh La 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 light Bright moonlight Silent night, you say, you say good night Hey, just like beautiful Wednesday It's gonna be a hopeful day Hola chicas, les voy a dar una idea muy buena para peinarse Las ondas al agua o románticas las vamos a lograr tomando mechones Y con pinza vamos a marcarlas en el lugar de las ondas Es muy importante no tocarlas hasta que enfríen Con un movimiento de muñeca hacia arriba y hacia abajo vamos a lograr el efecto Giramos la muñeca hacia arriba, deslizamos unos centímetros, giramos hacia abajo, deslizamos otros y así hasta finalizar Am I the only one gettin' tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feelin' alright Everybody look to their left Everybody look to their right Can you feel that? We're payin' with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price tag Ain't about the Cha-ching, cha-ching Ain't about the Money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price tag Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Llegó el momento de un pequeño corte y enseguida regresamos. Hay alimentos buenos y malos. Falso. No hay ningún alimento perfecto y completo, ni tampoco un alimento perjudicial. El conjunto y la variedad son los que determinan una dieta sana y equilibrada. Lo correcto es establecer las proporciones correctas en el consumo de alimentos para conseguir un peso adecuado, pero garantizando el buen mantenimiento de una situación nutricional. La fruta después de la comida engorda. Falso. La fruta tiene las mismas calorías. No engorda porque se tome en un determinado orden, sino porque la cantidad de calorías ingeridas supere tu necesidad. Lo que sí es cierto es que la fruta tiene un alto contenido en fibra, lo que provoca una sensación de saciedad. En determinadas dietas de adelgazamiento las aconsejan porque se tiene menos apetito en los platos siguientes. Una dieta equilibrada debe incluir al menos 3 piezas de fruta al día, ya que son una fuente importante de vitaminas y minerales. La retención de líquidos no influye en el peso. Verdadero. Científicamente, tanto el sobrepeso como la obesidad se caracterizan por exceso de grasa corporal y no de líquidos. Por eso se aconseja que no utilices indiscriminadamente diuréticos sin el consejo de un profesional, ya que esto puede ser perjudicial para tu salud. Los productos integrales tienen menos calorías. Falso. Suelen contener cantidades muy similares al producto no integral. Lo que realmente las diferencia es que los productos integrales poseen una mayor cantidad de fibra. Un ejemplo. Tanto el pan blanco como el integral tienen las mismas calorías. La ventaja radica en que la fibra mejora el tránsito intestinal y tiene un poder saciante sobre el apetito. Para estar bien alimentado hay que comer mucha carne. Falso. Para estar bien alimentado hay que comer de todo. La carne cumple una función muy importante, pero es preciso ingerir otros alimentos. Para adelgazar no hay que eliminar los hidratos de carbono. Verdadero. Las dietas que para perder peso eliminan los hidratos de carbono intentan que el organismo busque energía mediante la utilización de grasas y proteínas. Se ha constatado efectos dañinos sobre la salud de las personas que no consumen hidratos. Porque ese déficit provoca fatiga, aumento del colesterol y triglicéridos, elevación del ácido úrico y excesiva pérdida de agua y masa muscular. Por lo tanto debemos recordar que la misma pérdida de peso que se logra con una dieta desequilibrada puede lograrse con otra que no prescinda de los nutrientes necesarios. ¿Para qué poner en riesgo nuestra salud? ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer es colocar este nuevo kit esmalte sobre la uña ya pintada. Luego de unos segundos retiramos el esmalte con una toallita húmeda o un algodón. Puedes observar que la uña quedó sin excedente ni restos de esmalte y de esta forma nos despintamos las uñas sin usar kit esmalte. Llegó el momento de seguirnos. Gracias por estar siempre del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana. Yo soy Lara y esto fue Domo y recordá naciste para ser real, no perfecta. Si sentís que no haces nada bien y te mereces... ¿Estás grabando? Quien sufre este complejo se centra en sus... ¡Ay, qué puta madre! Ah, no, está bien. Tanto equivocado. Recordá que las mayorías... Aquellos que te critican... ¡Ay, me traigo! ¡Científico! Me dan los pies. No hicimos corte esta vez. Porque me dan los pies, Seba. Dijiste que le íbamos a hacer corta. Para estar bien alimentados hay que comer de todo. La carne cumple una función muy importante. ¿No? Ahora empiezas a joder así.